Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a dar unos minutos para que se empiece a conectar más gente. Les agradecemos mucho por conectarse el día de hoy. Así que por aquí estamos. Mientras pueden ir comentando en el área de chat, de dónde nos están viendo y presentarse también. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a ir dando inicio para respetar el tiempo de quienes están participando y también de nuestro orador que nos acompaña el día de hoy. Les agradecemos por unirse con nosotros aquí a Conecta Américas. Me presento, yo soy Estefania Camacho y hago parte del equipo de Conecta Américas. Si se escucha mucho ruido, me dicen porque acá estoy en la Ciudad de México y entonces casi siempre hay mucho ruido en la calle. Pues bueno, si no conocen, Conecta Américas es una plataforma empresarial creada por el Banco Interamericano de Desarrollo que apoya a las pymes de la región a internacionalizarse. Les agradecemos por acompañarnos a la segunda sesión del ciclo gratuito de capacitaciones Lack Flavors 2022 Virtual Academy. Y les queremos comentar que Lack Flavors Virtual Academy se da en el marco de la rueda de negocios presencial Lack Flavors, que es uno de los eventos más importantes de la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica y el Caribe, la cual tendrá lugar este año en Panamá del 11 al 13 de julio de forma presencial. Y a partir de hoy, hasta el viernes 15 de julio, tendremos capacitaciones en línea adicionales al programa presencial que tendrá lugar en Panamá. Y aquí, bueno, diversos especialistas abordarán temáticas relevantes a la industria, mediante las cuales pues tendrán acceso para herramientas y consejos útiles para fomentar las exportaciones y la integralización a su empresa. Con nosotros nos acompaña el día de hoy para hablar sobre logística para la exportación de productos agroalimentarios. Nuestro querido Lander Unruimbe Román Alfaro, él es gestor de inteligencia de negocios en la Agencia Promotora de Comercio Exterior de la Costa Rica, Procomer, de Costa Rica, perdón. Él es especialista en logística, transporte internacional y cadena de abastecimiento. Se desempeña en Procomer como coordinador de unidad logística y gestor de inteligencia de negocios del Departamento de Encadenamientos Productivos e integra en el Grupo de Expertos en Logística y Transporte de Comisión Económica para América Latina en la CEPAR. Profesor en la Universidad de Costa Rica, una Fundepos Universidad Braulio Carrillo, Universidad Católica de Chile y de la plataforma virtual CEDEP de España. Sin más, pues le dejo el piso para que nos comparta pues el conocimiento y recuerden que pueden dejar sus dudas y comentarios en el área de chat. Además que esta sesión será grabada para poderla revisar posteriormente. Gracias, Estefanía. En realidad, muy contento y agradecido precisamente con Connect American por permitirme estar hoy con ustedes. De hecho, vamos a hablar hoy sobre uno de los temas más relevantes cuando vamos a hacer un negocio. Nosotros somos expertos produciendo, somos expertos empacando y embalando y en muchos casos también somos expertos negociando, pero tenemos que también ser expertos en logística y lo digo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a identificar, sobre todo el producto que vamos a hablar hoy, productos agroalimentarios, productos que requieren condiciones especiales para llevar mercancías de un punto al otro, es donde eventualmente tenemos que conocer algunas cosas. Yo no pretendo que en una hora ustedes se aprendan todo lo que yo voy a decir, pero sí busco la forma de que entiendan que hay herramientas que nos permiten hacer una logística lo más eficiente posible. Cuando nosotros vamos a ver los datos estadísticos del Banco Mundial, dice que, por ejemplo, logística es movilizar, el costo de logística es movilizar entre un 18 y un 32 por ciento el valor final de la carga. Si nos vamos a otros foros internacionales como el Foro Económico Mundial, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, Cepal, desde donde eventualmente yo también doy algunas consultorías, desde ahí vemos que logística tiene un peso muy importante, muy, muy importante. Y es porque les voy a decir antes de arrancar, mira, hay negocios en los que eventualmente usted, que está al otro lado, escuchándome hoy, podrá eventualmente tener mucho interés en hacer negocios. Pero el principal, el principal negocio que tenemos que hacer es el que genere beneficios para nos, para mí, que nos permita eventualmente ganar a largo plazo negocios que nos permitan esto, ser eficientes, tener utilidades y que nos permitan eventualmente a largo plazo poder desarrollar negocios con éxito, negocios con propósito. Y para eso es entonces que hoy quiero eventualmente darles algunas características esenciales sobre lo que es el tema que nos trae hoy. Y es este, logística de exportación para productos agroalimentarios. Ya les explicó Estefanía, básicamente, cuál es el perfil mío. Tengo muchos años de estar en logística. Logística es un tema vivo, vivo. Yo quisiera, inclusive, algunos tips de los que voy a dar. Yo les puedo hablar a ustedes de las principales navieras del mundo. Les puedo hablar de los principales operadores aéreos del mundo, los principales transportistas. Pero eso es irrelevante porque no le voy a vender los servicios a ningún operador. Lo que quiero es irme al lado suyo y ayudarle a hacer buenos negocios utilizando operadores logísticos, pero que eventualmente nos permitan mover nuestro producto del punto A donde usted se encuentre hoy al punto B, a las bodegas del comprador, al puerto del comprador, a algún lugar convenido del comprador y que nos lo permita hacer de la forma más eficiente. Que ahorremos costes, que ahorremos tiempos, sobre todo porque cuando hablamos de productos agroalimentarios, en muchos escenarios estamos hablando de productos perecederos, productos que se vencen y que necesitamos llegar en el menor tiempo posible al costo más razonable. ¿Qué voy a, qué tema voy a ver? No podría yo hablar sobre tips sin hablar de consolidación. La consolidación de carga es fundamental a la hora de enviar cargas. Cuando nosotros hablamos de las pymes, pequeñas y medianas empresas, todos quisiéramos llenar contenedores completos, todos lo quisiéramos hacer, pero no es cierto que eso sucede. En el comercio internacional tenemos que entender que también existe el envío de pequeños embarques, en donde tenemos retos que hacer. Y ahí es donde eventualmente quiero mostrarles básicamente los grandes beneficios de la consolidación de carga. Incoterms. Yo podría pasar toda la mañana hablándoles de Incoterms, pero no es este el escenario. Yo no voy, yo no voy a dar una capacitación, no. Yo les voy a dar a ustedes tips para que la próxima semana puedan hacer buenos negocios y que busquemos la forma de blindarnos para mover esa carga. Hace unos años estaba yo previo a un evento internacional y vino una empresa y me dice, mira, Lander, yo quiero que vos me ayudes. Te he andado buscando y quiero que vos me ayudes. Mira, tengo reuniones con empresas de Alemania, República Dominicana, Guatemala y no me acuerdo cuál, cuatro países. Y yo quiero que usted me explique todas las logísticas para poder llevar esas. Y yo le dije, yo puedo con mucho gusto ayudarte a eso, pero es que su negocio no es ese. Su negocio no es aprender logística. Su negocio es vender productos. Y yo hoy le digo a usted, su negocio es vender producto. Tratar de llegar en el menor tiempo posible al costo más razonable, desde la perspectiva de transporte y que nos genere utilidades. Si nosotros vamos a vender nuestro producto en nuestro mercado al mismo precio que lo vamos a hacer a nivel internacional, pues mejor hagámoslo a nivel local. La logística nos permite tener herramientas para colocar esas mercancías en los negocios, en los mercados internacionales, sin tener que comprar un barco, sin tener que comprar camiones, sin tener que comprar aviones. Y para eso es que yo les quiero dar algunos tips de cómo negociar IncoTerms, por ejemplo. ¿Qué debería ser lo ideal? Ustedes no van a llenar contenedores completos o no siempre van a llenar contenedores completos. Y entonces tenemos que hablar de cálculo de peso volumétrico. ¿Qué es este criterio? Yo voy a usar, primero, lenguaje sencillo. Yo no voy a hablar de tecnicismos. Yo no creo en ese expositor que viene y los quiere impresionar a ustedes con tecnicismos o con lenguajes que eventualmente lo que quiere es impresionar. Yo no busco eso. Yo busco que usted entienda lo que yo le estoy diciendo con palabras sencillas. Peso volumétrico es nada más, solamente es el espacio que utiliza mi carga dentro de un contenedor o dentro de un furgón o el espacio que utiliza en la bodega del avión. Tan sencillo como eso. Lo importante aquí es que el operador de logística me cobra el cálculo del peso volumétrico, o sea, el espacio que utiliza mi carga o por volumen o por peso, el que sea mayor. Entonces yo necesito que usted que está al otro lado sepa eventualmente cómo se hace y la importancia de lo que eso genera en un efecto colateral que es el valor del FLEP. Cuarto tema que voy a ver es este tema de seguros. Siempre vean ustedes el seguro como lo que es una inversión. No es un gasto, es una inversión. A veces creemos que el hecho de no asegurar una carga me voy a generar un ahorro. Eso no es cierto. Tenemos que entender que cualquier cosa puede suceder en el transporte de las mercancías y entonces tenemos que asegurarla. ¿Sabe usted que está al otro lado cuánto cuesta un seguro? En el caso a nivel de la región, aquí a nivel de Centroamérica, mira, yo les puedo mencionar que he hecho muchos análisis de costes logísticos. El costo aproximado para movilizar un embarque de productos agroalimentarios ronda el 0.56% del valor de la carga. O sea, si voy a mandar una mercancía que vale 20 mil dólares, aproximadamente el costo de seguro anda cercano a los ciento y pico de dólares. ¿Es mucho eso o es poco? Lo dejo a su criterio. Lo más importante es que valore que es mejor pagar 100 dólares de seguro que no perder 20 mil dólares de un embarque. Lo dejo para que al final usted decida qué es lo mejor para su empresa. Para una pyme que un comprador no le pague, ¿saben qué significa eso? Significa quebrarla. Para una pequeña empresa que un comprador internacional no me pague, significa quebrarme. ¿Estoy yo dispuesto a que una empresa compradora le voy a entregar mi producto sin conocerla? Yo creería que no, pero vamos a hacer negocios, negocios la próxima semana y tenemos que estar preparados para eventualmente algunas de las cosas que nuestros compradores piden, como es crédito. Crédito, siempre nos piden crédito. Y ojalá nos pidieran crédito de una semana o de dos. Nos piden crédito de 30, 60 y 90 días. Y para eso existe entonces cuando hay un riesgo, lo que denominamos dentro de los medios de pago, la carta de crédito. ¿Qué voy a hablar sobre la carta de crédito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo protege a usted, pequeña empresa? Y voy a hablar sobre algo que es muy importante que no sé si conocen. Se llama seguro de crédito a la exportación. ¿Cómo aseguro? El producto, pero también cómo aseguro esa factura de crédito para evitar ese no pago del comprador. Cuando nosotros movemos mercancías, tenemos que entender que nuestras cargas en muchos escenarios van en tarimas, van en pallet, pallet americanos que miden uno de ancho por uno veinte de largo y el alto lo va a definir sí o sí el peso o el volumen dentro del contenedor. Voy a hablar un poco sobre eso. Lo importante aquí es, ojo, tenemos cada vez que vamos a hacer un envío que entender que hay países que exigen esta normativa. Normativa internacional internacional de medida fitosanitaria número quince, que básicamente lo que quiere decir es que todos los empaques o embalajes de madera superior a seis milímetros tienen que pasar por un proceso térmico, golpes de calor a la madera para evitar la propagación de plagas. Lo importante de esto es que si yo envío un producto con una tarima que no es certificada y el país de destino exige esta normativa, va a pasar dos cosas. Uno, que regresen el embarque a origen, es en el mejor de los escenarios y el segundo, si encuentran alguna plaga en la madera, van a mandar el producto a destrucción con responsabilidad para el exportador. Entonces, quiero que entendamos la importancia de lo que representa este tema cuando vamos a ir la próxima semana a hacer algo lindísimo, que es negociar, negociar nuestros productos. Voy a hablarles sobre las cotizaciones con operadores logísticos. ¿Cómo debería yo de hacerlas? ¿Qué debería tener una cotización? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos precisamente por el desconocimiento de cómo cotizar con los operadores logísticos? Yo toda mi vida he trabajado con operadores logísticos. Hasta ahora trabajo en el gobierno de Costa Rica, pero siempre he estado de aquel lado. Entendiendo, y disculpen que sea tan transparente con ustedes, pero es que flaco favor les haría si no les hablo de esta forma. Ustedes nunca le van a ganar un litigio a un operador logístico. Nunca. Eso no va a pasar. Y puede venir cualquier abogado y decir, yo soy el mejor abogado del planeta Tierra. Yo sí gano ese litigio. Eso no es cierto. Son procesos muy largos. Son procesos que se generan muchísimas particularidades que al final terminan quedando en nada y que generan mucho coste para que eventualmente los aplica. Para una pyme, lo que tenemos que hacer eventualmente es proteger, proteger nuestras operaciones. Sí. Estefanny nos comenta que al finalizar vamos a dar un espacio para preguntas. Me interesa las preguntas de ustedes. Por supuesto que sí. Gracias, Estefanny. Y luego voy a ver finalmente algunos elementos que tenemos sí o sí que considerar. Entonces, les mencionaba yo a ustedes. Consolidación de carga. ¿Qué entendemos por este criterio de consolidación de mercancías? Este es un criterio, es un elemento de servicio logístico que le permite a usted, que está al otro lado y que tiene 10 cajitas con producto, poder internacionalizar la mercancía sin tener que comprar un espacio de un contenedor completo. Cuando nosotros hablamos de consolidación de mercancías, básicamente tenemos que tomar en cuenta entonces el criterio de que la consolidación es un servicio logístico que lo que busca es reducir costes. No se dejen meter gato por liebre. Muchos consolidadores, consolidadores, eventualmente son consolidadores de bolsillo, que no tienen un consolidador, es un partner de negocio nuestro. Pero tenemos que buscar la mejor alternativa para nosotros. Entre más carga yo mueva, menor es el costo de transporte. Eso es lo que denominamos un, una economía en escala. Si yo voy a mandar 5 tarimas, va a tener un costo de transporte. Y si voy a mandar 10 tarimas con carga, tiene un costo más bajo. Entre mayor es la mercancía, menor es el costo de transporte. Usted que está al otro lado, debe de comprender cómo, cómo debo de cotizar con los operadores la consolidación de mercancías, pidiendo, por ejemplo, tarifas escalonadas. Hoy voy a mandar una caja que mide o que pesa 10 kilos, pero mañana voy a mandar una tarima que pesa una tonelada. Yo no puedo estar cotizando con un operador cada vez que voy a hacer un envío. Aprendan a sacar de una negociación con un operador logístico el mejor beneficio. ¿Cómo? Soliciten tarifas escalonadas. ¿Cuánto me cuesta mandar de 1 a 1,000 kilos? De 1,001 a 2,500. De 2,501 a 5,000 y así sucesivamente. ¿Qué nos permitan hacer estas operaciones? Básicamente la consolidación, y aquí lo pongo en el centro, consiste en la agrupación de diferentes cargas. Todas embaladas, iguales o de diferente forma, que van en un mismo camión a diferentes compradores. La gran ventaja de la consolidación es que yo hoy puedo internacionalizar mis mercancías haciendo un aprovechamiento de estos transportes. Básicamente, cuando vemos o hablamos de las ventajas de este servicio logístico, es que uno, nos permite minimizar costos identificando operadores de logística. Yo les puedo hablar de n cantidad de operadores logísticos en Brasil, en Bolivia, en México, en la región centroamericana, de todos. Al final somos los mismos a nivel mundial. Son los mismos. DHL, Aimicargo, Cervica, SEVA, y les puedo decir n cantidad. Lo importante aquí no es el operador, es el servicio que yo requiero de él para movilizar mercancías. Es nuestro partner de negocios que nos va a permitir internacionalizar la carga consolidando, en este caso. Optimiza el espacio en el medio de transporte porque ellos conocen que eventualmente, cuánto es el volumen, cuánto es el peso de nuestra carga para transportarla, nos permite poder enviar frecuentemente mercancías. Pensemos hipotéticamente que nosotros somos una empresa que hoy tiene productos agrícolas, como lo son la piña. ¿Tengo yo que cargar un contenedor completo? No necesariamente. Si logro identificar un operador logístico que mueva consolidación de carga para productos perecederos, puedo no tener que mandar 20 toneladas cargándole costo al comprador porque tiene que comprar 20 toneladas, pagar aranceles sobre 20 toneladas, cargarle su inventario en 20 toneladas, etcétera, etcétera, etcétera. Bodegaje, almacenaje, seguro, etcétera, etcétera. La consolidación nos permite hacer envíos constantes de pequeños embarques. Entonces es una gran ventaja para todos nosotros y a partir de ahora voy a hablar de ustedes conmigo, nosotros, que somos una pyme y que queremos internacionalizar nuestras mercancías. Ya les mencionaba que es una economía en escala. Sí o sí es una economía en escala. Entre más carga yo mueva, menor es el coste del transporte en relación a lo que estamos movilizando. Vean qué interesante este estudio que sacó la División de Desarrollo Social de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Se titula Financiamiento a las microempresas y a las pymes. Es un estudio donde refleja un ámbito de investigación del 2009 al 2018, en donde dice, a pesar de que en el mercado se encuentra una amplia y vasta gama de opciones para comercializar y aprovechar las oportunidades de negocio y consolidación, pocas son aprovechadas. Vean qué interesante este tema. ¿Por qué esto? Porque eventualmente yo le digo a usted que está al otro lado. Tiene que capacitarse. Si va a jugar en las grandes ligas, como es Comercio Internacional, no nos asustemos. No. Pero tenemos que capacitarnos para que cuando nos vayamos a sentar a esa mesa de negociación, estemos tranquilos de vender nuestro producto, despreocupándonos de la logística. La logística viene después. Yo no pensaría, y les voy a dar un tips. Yo no pensaría que en una mesa de negociación que dura 30 minutos, inclusive una hora, ustedes vayan a poder negociar la logística. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de ir a sentarnos a vender nuestro producto y pedirle al comprador qué quiere él en el tema de llevar la carga. Él la recoge o yo la llevo sin comprometerme hasta que eventualmente tengamos claramente cómo lo vamos a mover, cuánto cuesta, etcétera. Esa fue la recomendación que yo le di a este señor que me anduvo buscando, diciéndome, quiero movilizar a Alemania, quiero movilizar a República Dominicana, quiero movilizar a Guatemala. Y yo le dije, si yo le empiezo a dar todas las logísticas de estos países, te voy a poner la cabeza de este tamaño. Y yo no quiero que usted tenga la cabeza de este tamaño pensando en logística. Yo quiero que usted la tenga de este tamaño pensando en vender su producto. La logística viene después, cuando yo voy a sentarme a, ahora sí, cuánto quieres vender, cuánto quieres que yo te cotice. Quiero que me cotices una tonelada. Ok, ahora sí, vengo posterior, identifico quién mueve mercancías a esos destinos, cotizo con ellos y establezco fletes que me van a permitir luego hacer una logística integral. Vean ustedes la logística como lo que es. La logística de exportación es un valor agregado que yo le doy al producto que vendo, pero no es el producto per se. No es el producto per se. Es el valor agregado que yo le doy. Yo le vendo mi producto y se lo puedo colocar en el puerto de su país. Le estoy dando un valor agregado, pero yo vendo productos agroalimentarios. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ver las características de esa negociación, tenemos que entender, y aquí les voy a dar algunos tips, ¿qué son los incoterms? Muchos de ustedes, cuidado y no todos, conocen de incoterms, términos internacionales de comercio, que nos permiten obligarnos claramente identificados a dónde entregamos la carga. ¿Es en mi país o es en el país del comprador? Dos, ¿dónde se transfiere el riesgo? Esa mercancía que vamos a mover, ¿quién tiene el riesgo? La tiene el que vende o la tiene el que compra. Tres, hace una distribución de costes estableciendo venta del producto, pero dependiendo el incoterms, ¿cuáles costes adicionales tengo yo que considerar? Cuatro, ¿quién hace documentos de exportación y quién hace documentos de importación? O cuando yo, empresa de productos agroalimentarios, no hago ninguna aduana, no hago exportaciones, ni tampoco hago importaciones. O por el contrario, cuando yo, empresa exportadora, me voy a encargar básicamente de, me voy básicamente a considerar que tengo que hacer las dos aduanas, importación y exportación. Cuando nosotros vamos a este criterio, y me voy a devolver un momentito, nosotros estamos en la versión 2020. La versión 2020 es una versión más sencilla, ¿por qué? Porque generalmente antes era muy tedioso el tema de incoterms, muy tedioso, porque era muy técnico. Entonces, usted que está ahí al otro lado, se le utilizaba un lenguaje muy técnico, recordando de que usted no es experto en logística, de que usted en muchos casos lo que quiere es vender su producto, pero necesita conocer sobre este tema. La versión 2020 nos permite básicamente un lenguaje más sencillo, más simple. Y dos, se le agregan las estructuras de costos. Las estructuras de costos son importantes. Piensen por un momento en una venta Freedom Board, en una venta FOB. ¿Qué es FOB? Mi mercancía puesta en el buque, en el puerto de origen. Otra vez, FOB es mi mercancía puesta en el buque, en el puerto de origen. O sea, si yo tomo ese concepto, tendría que considerar qué costes logísticos. Uno, valor de la carga, obvio. Dos, si la tengo que llevar al barco, cargarla en el camión. Transporte local desde donde se encuentre mi planta hasta el puerto. Un coste que se llama THC, el Terminal Handling Chance. En español, básicamente, es un criterio que se denomina maniobra. Una maniobra para que la mercancía ingrese zona portuaria. Y luego subirla a bordo del buque. Quiere decir que todos esos costes hacia atrás, los tenemos que considerar. Usted, que está al otro lado. Y disculpe que yo sea muy repetente en relación a usted, que está al otro lado. Porque yo quiero que esto que hoy le menciono, le sirva para la próxima semana. Cada vez que va a hacer una estructura de costes, porque usted va a cotizar, dependiendo el INCOTERMS, revísela muy bien. Muy bien. Porque un costo que usted no agregue, el que va a tener que penalizar es su utilidad. Su utilidad. Si yo tengo que llevar una carga a bordo del barco en el puerto, acá en Costa Rica, acá en el puerto de Limón, y no agrego los 300 dólares o 600 dólares por llevarla de San José al puerto de Limón, son 600 dólares en un camión completo. Y luego, yo no le puedo decir al comprador, mira, señor comprador, no es que yo me jale una torta y no agregué el costo, el INCOTERMS, el transporte local de San José al puerto. No crean que el comprador me va a decir, mira, Lander, tranquilo, mételo en la cotización, y yo te pago esos 600 o 700 dólares. Eso no es cierto. Él va a decir, yo tengo una cotización que fue la que usted me envió, y yo me voy a basar en esa. Cuando eso pasa, significa que ya dejé de percibir esos 600 dólares. Tengo que ir a penalizar la utilidad, porque la empresa del transporte no me va, no es cierto que me va a decir, ya no me pagues ese flete. No. La agencia aduanal no me va a decir que no le pague los trámites de importación. O de exportación. No. El puerto no me va a decir, ya no me pagues el THC. Entonces, al final tengo que penalizar mi utilidad. Entonces, les quiero dar un tip acá. Cuando ustedes negocien, cualquiera de los términos internacionales de comercio, que son 11. Estos. Recuerden, revisar muy bien, que no se nos está quitando, no estamos obviando ningún coste. Y a lo mejor ustedes me dirán, mirá, Lander, lo que pasa es que yo no tengo experiencia en esto. ¿Cómo hago? Váyanse. Yo les voy a compartir a Estefanía y a don Luciano, que me están escuchando, estructura de costes para que ustedes, si la necesitan, las puedan, yo las diseñé para Costa Rica, para que eventualmente la PYME, usted, las utilice, con todos los costos que hay que considerar. Pero recuerden que cada país tiene particularidades diferentes. Agreguen o utilicen ese como una base que les permita reducir al máximo, cometer un error en tema de costes. Vamos a ver. En temas generales, estos son los 11 incoterms. Usted, que es una empresa PYME, mi consejo es, básicamente, conforme yo voy avanzando, del grupo E, F, C y D, vean aquí donde va la flecha, E, F, C y D, voy asumiendo más y más y más responsabilidades. Si ustedes no tienen experiencia en logística, no se comprometan a ir más allá del puerto, más allá del aeropuerto en destino, más allá del puesto fronterizo terrestre, en su país, con el país de destino de la carga. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros vemos los 5 incoterms, veámoslo bajo esta perspectiva. Del pastel hacia arriba, o sea, grupo E o grupo F, siempre voy a entregar mi mercancía en mi país, país de origen. Grupo C y grupo D, voy a llevar la carga hasta el país de destino. Si me comprometo a ir al país de destino, ejemplo, marítimo. Estoy en Brasil o estoy en Bolivia o estoy en México o estoy en Chile y la tengo que entregar en República Dominicana, pero no sé que los puertos en República Dominicana son Caucedo ni en Riojaina. Ok. Pero la naviera sí sabe dónde está Riojaina, sí sabe dónde está Caucedo. Entonces negocien un CIF, C-I-F, entrega de la mercancía en el puerto. Ahora sí, ustedes ya le dieron valor agregado al producto. ¿Cuál fue el valor agregado? Pero usted la llevó a República Dominicana, que a partir de ahí el dominicano se encargue de trabajar con su aduana, llevárselo hasta sus bodegas donde quede en Santo Domingo o en otros puntos en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor ustedes me dirán, mira Alander, lo que pasa es que para usted que está ahí al otro lado es fácil decirlo, porque usted no se va a sentar a negociar conmigo. Yo soy el que me voy a sentar a negociar y eso es cierto. Pero recuerden una cosa, el que tiene el producto es usted. A usted no le están haciendo un favor. No, vamos a negociar, ganar, ganar. Ojo, yo no sé si ustedes conocen una negociación que se llama clausewitziana. La negociación clausewitziana es la utilizada básicamente en la guerra, en donde la contraparte más fuerte exprime al más débil para eventualmente tener mayor beneficios. Hay negociaciones que ese comprador siente que tiene mucho poder y que puede practicar esa negociación. Recuerden ustedes que el dueño del producto no es él, es usted. Y que él va a comprarle una tonelada de producto para, no para él, sino para venderlo, porque él es un intermediario, o para él producir. Lo necesita. Entonces no nos están haciendo un favor. Quitémonos de la cabeza ese concepto que a veces tienen las pymes de que son tomadores de pedidos. Ustedes no son tomadores de pedidos. El tomador de pedido prácticamente hace todo lo que dice el comprador. Tenemos que ir más allá de ser compradores de pedido, a ser negociadores sobre el producto que me pertenece. Entonces mi consejo aquí es el siguiente. Si van a vender, comiencen negociando por un ex-war. ¿Qué quiere decir? Le vendo mi producto. Yo soy experto sabiendo cuánto cuesta mi producto. El comprador no les va a aceptar esa condición, porque básicamente es, véngase para mi país, llévese el producto para el suyo. Básicamente. Denle un valor agregado a ese producto. Vendan FCA. Yo no sé si ustedes saben, pero en comercio internacional el FCA, prácticamente el 80% de las mercancías de consolidación de carga se hacen con este incotermos. ¿Qué es el FCA? Entrega de la mercancía en un punto en origen, con los documentos de exportación listos. Entonces ustedes le dan un valor agregado al producto. Consiguen un agente aduanal y hacen los trámites de exportación. En el caso de Costa Rica, nosotros por ley, la Ley General de Aduanas, en el artículo 37 acá en Costa Rica, nos permite como empresas exportadoras hacer nuestros propios documentos. Averigüese usted si en su país, usted, empresa de productos agroalimentarios, puede hacer sus propios documentos. Entonces ya no contrata un agente aduanero. Lo hace generando un beneficio para su producto, para su negocio y para usted mismo. El otro incotermos, y en donde es la tercera alternativa en la negociación, debería ser, se lo pongo en el puerto de su país. CIF o CFR. Puesta la mercancía en el puerto. Si tuvieran que escoger uno de los dos, escojan C y F. CIF. En un CIF, ustedes llevan la carga hasta el puerto de destino y aseguran la carga, pero la aseguran para el comprador, que es quien tiene el riesgo. Ojo. El grupo D, este que ustedes ven aquí abajo, a la izquierda, el grupo D, hay que tener un mayor conocimiento de logística, porque en el grupo D ustedes hacen más que llegar a los puestos fronterizos, más que llegar a un aeropuerto internacional. Tienen que entrar al país del importador. Tienen en algunos casos como este, que es el nuevo DPU, entrega de la mercancía descargada. Si es descargada, usted se compromete a inclusive descargarlo, o sea, conseguir peones en destino. No sabe los costos de esos peones. No sabe si la mercancía se va a quedar pegada en aduana por un permiso del importador. Y eso, en el producto de ustedes es grave, muy grave, porque son productos generalmente que tienen vencimiento. Básicamente, esto es las características desagregadas en la operación logística en los Incoterms. El X-World es una venta en fábrica, pero no se confundan, no solo es venta en fábrica. Yo puedo vender X-World en otro lugar que no es mi fábrica. Siempre y cuando, mientras no haga documentos de exportación, no modifico el Incoterms. Pero yo puedo vender en un lugar convenido, sin documentos de exportación. Y sigue siendo un X-World. FAS es entregar en el puerto de origen. FV a bordo del buque. CFR es puerto de destino. Ya les dije, no tienen que aprenderse de memoria esto. Comiencen negociando por un término que les sea a ustedes útil, como el X-World. Vente en mi fábrica. Yo le vendo mi producto puesto aquí en mi planta. No, mira, no lo quiero en su planta, lo quiero cerca del puerto. Ok, yo lo llevo cerca del puerto, pero sigo sin hacer documentos. X-World. Mira, necesito que usted, vendedor, proveedor, como usted le quiera llamar, haga los documentos de exportación. Ok, yo me consigo un agente doanal y le he chalado el costo. Porque eso es, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, en una logística, ¿quién paga, valga la redundancia, la logística? Y ustedes a lo mejor me dirán, lo paga dependiendo del Incoterms. No es cierto. La logística siempre la paga el importador. Siempre. Yo le vendo FOB, que quiere decir, y aquí lo ven, a bordo del barco en mi país. Quiere decir que voy a producir y empacar, voy a hacerle documentos, voy a charlarlo al puerto, voy a ingresarlo al puerto y voy a subirlo. Eso tiene costos logísticos, que lo voy a agregar en la factura de exportación. Porque yo lo que vendo son productos agroalimentarios, no logística. ¿Usted cree que yo se lo ponga en el puerto? Sí, yo se lo ponga en el puerto, pero tiene costo diferente. Uno es el costo en mi bodega y otro muy diferente es el costo en el puerto. Entonces, es para mí importantísimo que ustedes comprendan que la logística tenemos que hacerla lo más eficiente posible, porque quiero negocios a largo plazo con el comprador. Yo le puedo decir, en una negociación FOB, mira, el transporte de San José a Limón cuesta 2,000 dólares y a lo mejor me los paga. Tal vez. Si no sabe, a lo mejor me los paga. El problema es que cuando consiga otra empresa que vende mi producto y le cobre, no 2,000, 600, adivinen qué va a hacer el comprador. Se va a ir a mi competencia. Y entonces yo necesito que eso no pase, que se quede conmigo. De ahí la importancia de que eventualmente yo negocie servicios logísticos muy a un precio razonable que le permita al comprador seguirme comprando. Valga la redundancia. Ok. Cierro el tema de IncoTerms diciéndoles esto. Comprometanse hasta donde les permite su conocimiento. Hasta donde ustedes puedan hacer una estructura de costes que eventualmente sea de utilidad y tranquilidad en sus operaciones. Judith dice, saludos cordiales de Guatemala. ¿Cuál es la diferencia entre un CIP y un CIF? Simple. Simple. Judith, CIF entrego en el puerto. Usted me vende a mí y usted me entrega en el puerto de Limón. CIF. CIP. Usted me entrega en otro lugar que no es el puerto en Costa Rica. Cualquier otro lado menos el puerto. Porque el CIF es exclusivo para transporte marítimo. Entonces usted me va a entregar y el CIF dice entrega de la mercancía en el puerto de destino. Mientras que el CIP entrega de la mercancía en un lugar convenido en destino. Otra vez, CIF usted me entrega en el puerto de Limón. Puerto de destino. CIP usted me entrega en San José. Lugar convenido. Quiere decir que si yo le tuviera que dar una diferencia tácita de coste, el transporte local entre el puerto y el lugar convenido es su responsabilidad en un CIP. Y otra cosa, en la versión 2020 se modifican estos dos cinco terms en donde básicamente se establece que en ambos casos, Judith, el riesgo es mío. El riesgo es del comprador. Tanto en el CIP como en el CIF, el riesgo es del comprador. Pero el exportador asegura la carga. ¿Usted la asegura para usted? No. Usted la asegura para mí, para Lander Román en Costa Rica. Entonces, usted compra, compra un seguro ¿para quién? Compra un seguro para mí. Si a la mercancía le pasa algo cuando sale de Guatemala, ¿qué sucede? Usted me llame y me dice Lander, el barco se hundió, ni Dios quiera. Yo inmediatamente le digo, páseme la póliza porque tengo que gestionar el seguro. Un seguro que usted compró, pero que lo compró para mí. ¿Ok? Sigo. Ahorita respondemos las preguntas. Cálculo del peso volumétrico. Usted tiene que entender con precisión este concepto. Y voy a tratar de hacer lo más sencillo posible este criterio. Este. Vamos a ver. Cálculo de peso volumétrico. Piensen por un momento que ustedes tienen una tarima con carga que mide uno por uno veinte. O sea, el palet americano y mide dos de alto. Cuando ustedes pesan esa tarima, pesa trescientos kilos. Y este concepto se puede usar si es carga suelta. Por ejemplo, no viene en tarima. Es una caja que mide cuarenta por cuarenta por cuarenta. La multiplican entre sí y la pesan. El mismo criterio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ojo. Una tarima que mide uno por uno veinte por dos porque ya la medimos y ya la pesamos y pesa trescientos kilos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen. O sea, multiplicar las medidas entre sí. Uno por uno veinte por dos. Vamos a sacar el volumen. Y vamos a preguntarle al operador logístico. Señor logístico, ¿cuánto equivale su flete mínimo? Eso es muy importante. ¿Por qué el flete mínimo? Porque en el caso de la región, en el caso de Centroamérica, usted que está en Guatemala que me está escuchando y aquí en el caso de Costa Rica, el flete mínimo generalmente no es único, ojo, pero en un porcentaje muy alto, más del noventa y cinco por ciento, un flete mínimo son mil kilos o tres metros cúbicos. O sea, o sea, si voy a mandar una carga que pesa quinientos kilos, me van a cobrar el flete mínimo. Si voy a mandar una carga que pesa novecientos, me van a cobrar el flete mínimo. Y si voy a mandar una carga que pesa mil kilos, me van a cobrar el flete mínimo. Sencillo. Pero también tengo que saber cuánto es el mínimo en volumen. Y entonces utilizan este criterio. Mínimo tres metros cúbicos. O sea, si mando un metro cúbico, me cobran el flete mínimo, dos el mínimo y tres el mínimo. Ahora bien, el cálculo de peso volumétrico, que es el espacio que utiliza mi carga dentro del contenedor, tienen que tomar en cuenta este criterio. Entonces, ¿a cuánto equivale un metro cúbico? Lo único que hago es dividir el peso entre el volumen. Mil dividido entre tres dice que un metro cúbico equivale a trescientos treinta y tres punto treinta y tres kilos. Entonces, en una situación hipotética de esta medida, multiplico uno por uno veinte por dos me da dos punto cuatro metros cúbicos. ¿A cuánto equivale cada metro cúbico? A trescientos treinta y tres punto treinta y tres equivalente a ochocientos kilos aproximadamente. En un escenario hipotético de que yo tengo que mandar cuatro tarimas con productos agroalimentarios. Entonces, con estas medidas, los cuatro miden, pesan, perdón, una tonelada doscientos. Multiplico las medidas de la tarima, ya lo dije, dos punto cuatro. Cuatro tarimas equivalen a nueve punto seis metros cúbicos. Entonces, multiplico a cuánto equivale cada metro cúbico entre trescientos treinta y tres punto treinta y tres. Y esto me va a decir que esta carga es más pesada que más, perdón, más voluminosa que pesada. ¿Cuánto es el volumen? Tres mil ciento noventa y nueve. ¿Cuánto es el peso real? Mil doscientos. Quiere decir entonces que mi carga es más voluminosa. Ojo, porque el operador de logística me va a cobrar sobre el mayor, sobre el que genere mayor valor para él. Quiere decir que me va a cobrar en este caso sobre el peso volumétrico de la carga. Este criterio es el utilizado tanto para transporte marítimo como para transporte terrestre. Cuando nosotros vamos a mandar carga, tenemos que tomar en cuenta estos. Tenemos los diferentes equipos con los que podemos mandar mercancías. Contenedor refrigerado de veinte, contenedor refrigerado de cuarenta, contenedor de cuarenta haikyu, más grande. Vean cómo el volumen cambia. El de veinte tiene treinta y seis metros cúbicos. El de cuarenta pies tiene sesenta y siete metros cúbicos. Sesenta y siete, perdón. Y el de cuarenta haikyu tiene nueve metros adicionales. Tiene setenta y seis. Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta si lo que van a hacer es cargar contenedores completos para hacer un aprovechamiento de estos equipos. ¿Qué pasa en el tema aéreo? Porque ya les mencioné que ese era el criterio terrestre y el criterio marítimo. ¿Qué pasa en el aéreo? En el aéreo básicamente es simple. Esta es la fórmula, perdón. Básicamente cuando hablamos del peso volumétrico vía aérea tenemos que considerar que las medidas de la caja que estoy enviando y lo voy a dividir entre seis mil que es el equivalente aproximadamente al volumen en las panzas de los aviones permitidos por IATA. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo tanto de personas como de mercancías entonces ellos mandan directrices al mundo que aunque son un ente privado mandan y ayudan con el desarrollo de política pública en la cual básicamente establecen que un avión en la panza del avión no debería exceder los seis mil kilos de peso volumétrico por un tema de seguridad. Ahora bien hay operadores logísticos que utilizan este criterio por cinco mil está mal en realidad no no está mal solo que va a aumentarme el coste del flete cualquiera que sea el operador de logística que usted vaya a mover con su carga aérea pregúntale cuál es cuál es la fórmula utilizada para los envíos con ellos y ustedes van a entender si es de seis mil o es de cinco mil ¿cómo funciona? Piensen en este escenario una caja que vamos a mandar una caja con producto que mide cuarenta centímetros por sesenta por noventa y pesa veinte kilos el flete que me cobran es de cinco dólares por cada kilo eso es lo que me está cobrando la empresa logística primera opción de cómo calcular el peso volumétrico multiplico las medidas entre sí cuarenta por sesenta por noventa y lo divido entre seis mil eso me va a dar treinta y seis kilos de peso volumétrico opción dos que se puede calcular tomo las medidas en centímetros entonces digo cero punto cuarenta por cero punto sesenta por cero punto noventa y lo multiplico por ciento sesenta y seis al final al final me va a dar el mismo peso volumétrico treinta y seis kilos de peso volumétrico y entonces ahora sí teniendo el peso volumétrico y el peso real me doy cuenta que la mercancía es más que más voluminosa que pesada ok ahora esto es solo flete por favor pidan una cotización con todos los costes de transporte no solo con el flete y no permitan que el operador de logística les diga su flete por llevar carga de Guatemala a Alemania es de setecientos veinte dólares no no pidan el desglose a cuánto equivale esos setecientos veinte dólares cuánto es el cálculo de peso volumétrico que usted está calculando que incluye y muy importante y nunca lo hacemos que no incluye que no incluye porque eso cierro el portillo para que después el operador de logística no me traiga una factura con que no había integrado el valor A B C y D ok seguros de carga y yo sé que estoy un poco atrasado pero es que son temas que en realidad son muy importantes para usted seguros de carga ojo tenemos que ver el seguro como lo que lo decía yo al principio como lo que es y que es un seguro es una inversión es una inversión en la tranquilidad de lo que usted va a movilizar hay dos formas de asegurar las cargas póliza cerrada o póliza abierta una póliza cerrada yo aseguro solo ese embarque que voy a mandar solo él mira señor que está en Bélgica le voy a colocar la mercancía y como solamente voy a hacer ese envío compro una póliza cerrada ¿cómo aseguro la carga? con la factura de exportación listo la aseguré o si yo tengo muchos embarques no voy a estar yendo a la casa aseguradora cada vez que voy a sacar una carga entonces compro una póliza abierta que generalmente va en un año calendario del primero de enero del año veinte veintidós al treinta y uno de diciembre del veinte veintidós y todos los embarques que yo movilice en ese año quedan cubiertos con esta póliza abierta hay algunas características en las pólizas que por tiempo yo no les puedo hablar esto es todo un tema el de aseguramiento de cargas yo lo que le digo a ustedes es compre seguro para la carga no se juegue el riesgo de eso y dos lea muy bien lo que está comprando lea muy bien las características de esa póliza que incluye y que está excluido en la póliza ojo luego debemos de entender que cuando nosotros le exhalamos el riesgo a una casa aseguradora hay que pagar una prima la prima no es ni más ni menos que el pago que yo empresa de productos agroalimentarios le pago a la casa aseguradora para que ellos asuman el riesgo de mi mercancía ese es el concepto de prima y les decía hace un rato en el costo aquí en la región el costo aproximado de el BIOS para productos agroalimentarios anda en 0.56 sobre el valor SIP de la mercancía entonces hagan ustedes su cálculo un embarque ahí lo puse 20 mil dólares por 0.56 por ciento son 112 dólares realmente yo como empresa proveedora debería de arriesgarme con mi carga a no asegurarla y arriesgarme a perder 20 mil dólares eso es algo que solamente usted que está allá al otro lado puede responderse qué pasa cuando sucede esto que es voy a bajar acá qué hacer en caso de que le pase algo a mi mercancía primero debemos de notificar inmediatamente a la casa aseguradora hay un plazo en los seguros internacionales hasta tres días para asegurar para informar al asegurador sobre el siniestro ojo cuando yo compro un seguro no es automático que la carga queda asegurada generalmente queda 24 horas después caso contrario si ustedes quieren que la mercancía quede asegurada de forma inmediata tienen que decírselo a la casa aseguradora eso es para que eventualmente entiendan que no es que yo firmo mi póliza de aseguramiento hoy y que queda de forma inmediata a menos que se ponga una cláusula de excepción queda 24 horas después dos siempre que a las mercancías les va a pasar algo busquen una certificación de alguna autoridad competente ministerio de obras públicas y transportes el puerto alguien que garantice que fue lo que le pasó a la carga y tres tenemos como empresas dueñas de la mercancía tratar de evitar la extensión y propagación del siniestro de las mercancías que estamos movilizados hay tres coberturas básicas según las cláusulas de londres cláusula a que es la que protege 100% las cargas cláusulas b riesgos enunciados riesgos que generalmente yo voy a asegurar porque estoy diciendo quiero asegurar eso enunciado y la cláusula c que básicamente son riesgos de la navegación y básicamente son riesgos mínimos mínimos cuando nosotros hablamos de la cláusula a que es esta la cláusula a básicamente dice es una cobertura todo riesgo vean que lo ponen comilla todo riesgo pero aún las pólizas todo riesgo tienen exclusiones hay algo que no incluyen tienen ustedes cuando van a leer una póliza preguntarle al a la casa aseguradora a ese asesor que los está atendiendo que no incluye esa cobertura a una de las grandes ventajas de esta cobertura a es esta en caso de que el asegurado suceda un siniestro el asegurador o sea la casa aseguradora tendrá que probar que la aplicación de una de las exclusiones nombradas en la póliza para poder rechazar la reclamación dicho en español dicho en español es que si a mi mercancía le pasa algo y yo la tengo cubierta con la cláusula a de londres la casa aseguradora tiene que demostrar no yo la casa aseguradora tiene que demostrar que eso que le pasó a la mercancía en la póliza decía que no lo incluía yo no ellos por eso es que prácticamente lo cubre todo la B básicamente es sobre como les mencionaba algunos riesgos básicos algunos pero es sobre riesgos enunciados ejemplo yo voy a asegurar la carga sobre la cláusula B la voy a asegurar contra robo la voy a asegurar contra accidente tránsito la voy a asegurar contra daños bla 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 la mercancía como era perecedera no la conectaron a las tomas eléctricas y se dañó yo la aseguré por esa por ese siniestro no a lo mejor y no entonces la casa aseguradora nos va a preguntar se la robaron no no se la robaron ok no la cubre tuvo un accidente no no tuvo un accidente está en el predio pero fue que no incluía ese siniestro entonces esta básicamente es más limitada que la anterior y la B básicamente es una cobertura mínima mínima de hecho les puedo decir que en la nueva versión de Incotero 2020 y ahora que preguntaba la compañera sobre CIF y CIP en el CIF voy a ir adelante en el CIF se asegura por la cláusula C de Londres que es esta déjeme permitirme para bajar esto ok allá en la cláusula en lo que es el CIF en una negociación si no se habla de seguro el exportador tiene que ir a asegurar la carga por la cláusula C de Londres mientras que en el CIP el exportador tiene que ir a asegurar la carga por la cláusula A de Londres así es como eventualmente se daban en las versiones anteriores lo que se modificó para esta versión fue que en el CIF que se asegura por la cláusula C ahora deja abierta la posibilidad a que las partes puedan negociar otra cláusula la A o la B y en el caso del CIP que el exportador asegura por la cláusula A deja abierta para que se pueda asegurar por las otras o sea ahora cualquier incotero se puede asegurar por cualquier cláusula siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo caso se tiene que asegurar por la cláusula C de Londres y CIP por la cláusula A ok otro tema importante bueno para hacer una reclamación tiene que presentar la factura comercial la póliza del seguro el contrato de transporte que si es marítimo es BL si es terrestre cartaporte o la guía aérea y el certificado que les mencionaba que derrobo o daño a la carga ahora bien eso fue aseguramiento de la carga muy rápido les voy a hablar sobre este tema seguro de crédito a la exportación ojo esto no es asegurar la carga no es asegurar el producto no es asegurar el crédito la factura que le estoy dando al comprador señor comprador le voy a dar un crédito de 30 días ok porque yo lo conozco usted es buena gente no debería ser condiciones pero le voy a dar no me pague ahora existe lo que se llama seguro de crédito a la exportación en donde yo aseguro ya no el producto no aseguro la factura de crédito a la exportación esto es una gran ventaja porque si el comprador no me paga la casa aseguradora me paga la casa aseguradora lo que hace es establecer lo que se denomina un límite revolvente le revisa los bolsillos al comprador y le dicen señor exportador o proveedor usted le puede dar un crédito hasta de 30 mil dólares protegidos por mí eso es lo que se llama límite revolvente y el límite revolvente básicamente cubre riesgos comerciales y riesgos políticos riesgos comerciales insolvencia por quiebra atrasos en los pagos el cliente me dijo que me pagaba 30 días ya voy por 90 y no me ha pagado entonces la casa riesgos los riesgos los riesgos por quiebra o atrasos de pago se pueden dar bajo varios escenarios insolvencia legal la empresa se declaró en quiebra no puede pagar la casa aseguradora paga insolvencia de hecho la casa aseguradora ve que no hay forma de que pague porque definitivamente el cliente está en una situación muy crítica la casa aseguradora hace frente o presunción de insolvencia en donde básicamente se conoce como mora prolongada se logra demostrar que eventualmente ya han pasado más de seis meses del vencimiento del crédito y la empresa a pesar de que ha hecho gestiones no ha recibido el pago entonces la casa aseguradora hace frente a ese crédito o riesgos políticos confiscación guerra civil o internacional no sabemos que puede pasar desastres naturales entonces hay un desastre natural como ustedes tal vez recordarán el terremoto de Haití los compradores haitianos no le quisieron pagar a las empresas exportadoras el producto que estaba en el puerto estableciendo desastre natural y entonces la casa aseguradora si hay un crédito ellos absorben esa factura de crédito quería mostrarles esto por la importancia de esto porque reduce básicamente el riesgo de no pagos el riesgo de compradores yo les decía ahorita que arranque a las once y media para una empresa pequeña que un comprador no me pague es quebrarme entonces yo tengo que blindarme para que eventualmente eso no pase sirve como herramienta de ventas porque yo le puedo decir entonces a un cliente ahora sí con tranquilidad que le puedo dar un crédito siempre y cuando a él le revise los bolsillos mi casa aseguradora y me demuestre de que está sujeto a crédito entonces me sirve como una herramienta de créditos cualquier decisión que usted tome en relación a lo que es un seguro recuerde que desde el momento en que yo muevo mi mercancía puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier incidente que permita que yo la vaya a perder y no podemos permitir que eso suceda ok medio de pago aquí yo sé perdón perdón por el tiempo perdón pero es que de verdad son temas que no puedo dejar pasar medios de pago carta de crédito averiguicen sobre la carta de crédito cómo funciona es simple la carta de crédito ustedes están aquí y la próxima semana se van a reunir con alguien que está en esta posición importador la carta de crédito la abre sí o sí el importador en su país porque es importante la carta de crédito porque desde el momento en que se abre la carta de crédito que la abre el importador no la puede cerrar unilateralmente tiene que haber un acuerdo de las partes para que se pueda cerrar cómo funciona rápidamente el importador ustedes hacen un negocio la próxima semana de 20 mil dólares de una mercancía el importador se va para su país abre una carta de crédito para ustedes cuando abre la carta de crédito se le notifica al banco de ustedes en su país que hay una carta de crédito a partir de ese momento no antes a partir de ese momento ustedes van a empezar a producir y hacer los documentos cuando tienen todo listo y los documentos listos se lo entregan a su banco al banco al departamento de comercio exterior el banco revisa que todo está en orden y le notifica al banco emisor al banco del importador todo está en orden y entonces inmediatamente el banco emisor recibe los documentos vuelve a hacer un nuevo control documental y libera los fondos ¿qué sucede si el importador después de que abrió la carta de crédito quiere cerrarla unilateralmente? no puede eso le da garantía a usted de que va a recibir lo que usted quiere ¿y qué es lo que usted quiere en una negociación? pues naturalmente que le paguen el dinero ¿qué es lo que quiere el importador? también protege el importador porque lo protege de recibir lo que está esperando que es el producto y hay docentes financieros banco emisor y banco corresponsal protegiendo esa operación ¿cuánto cuesta una carta de crédito? eso depende yo puedo hacer una carta de crédito por un embarque de 100 dólares o puedo hacer uno por un millón de dólares eso va a depender del monto de lo que del monto establecido en la carta de crédito más menos como para darles un valor y no dejarlos en el aire un embarque que cuesta 25 mil dólares la carta de crédito aproximadamente anda cercano a los 200 dólares entonces ustedes tal vez pensarán mira Landry lo que pasa es que 200 dólares es alto ¿quién lo debería de pagar? uno lo deberían de pagar los dos porque protege la operación de los dos dos voy a jugarme 25 mil dólares por pagar 200 si el importador no lo quisiera abrir tenemos entonces que valorar esos criterios yo lo que quiero es que usted entienda que existe una herramienta financiera que le va a garantizar a usted el pago en esa negociación de la próxima semana se llama carta de crédito ok ya la normativa esta se las mencioné pongan mucho cuidado cuando van a mandar cargas vean aquí les pongo esta presentación yo se la voy a hacer llegar a Estefanía por si a ustedes les interesa verla repasarla ahí están los países que exigen la normativa y como me doy cuenta que la tarima tiene certificación aquí aparece un sello que garantiza que pasó por un proceso térmico simple golpes de calor que se le dan a la madera para evitar la propagación de plagas aquí está como me doy cuenta que la tarima es certificada como debemos de cotizar creo que este es el último punto debemos de cotizar ustedes conocen deben de saber si su carga es seca refrigerada voluminosa perecedera etcétera calculen el peso volumétrico ustedes tienen claro cuando se sientan la próxima semana con el importador o comprador cuál va a ser el destino de la mercancía y cuál va a ser la modalidad hasta dónde se van a comprometer la empresa logística pídale ustedes costo de una tabla escalonada desde un kilo hasta veinte mil para que ustedes entonces puedan cotizar de forma automática cada vez que van a hacer un envío y no tengan que estarle consultando al operador dos detalle de costos por línea por favor pidan un detalle de costos por línea no pidan una tarifa completa tarifa línea por línea flete pero qué más transporte local manejo documentos todas las líneas para que eventualmente no tengan el problema de que les vuelven a mandar otra facturita diciendo no incluimos estos otros costes debe indicar la cotización dónde comienza y dónde termina el servicio se la recoge en Santiago de Chile en la dirección bla 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 y la voy a entregar en San José Costa Rica lugar de origen y lugar de destino fecha de caducidad de la tarifa cuáles servicios están incluidos y cuáles no están incluidos y el tiempo de tránsito estimado en la cotización no coticen con menos de tres operadores que les permita poder hacer un comparativo sano una sola tarifa no me es no me es claro si es alto o es bajo una segunda tampoco porque podría ser que uno me cobre por un envío mil dólares y el otro doscientos probablemente este sea más bajo pero habría que ver la diferencia entre este y mil porque este cobra doscientos mientras que una tercera me va a dar un cerrar claramente en esto hágase si tienen alguna plataforma o si no conocen háganse en un simple excel compárenlo que incluye este y que no incluye esto para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y no esperen al último momento para cotizar no esperen hasta que la situación sea crítica hágalo con tiempo para que ustedes puedan negociar buenas tarifas en logística finalmente y ahora sí esta es la última diapositiva ¿qué debo de considerar ahora que me voy a sentar a negociar el próximo la próxima semana incoterms recuérdelo negocien E o F no más no más de ya si al final van al grupo C no más de un CIF o un CFR si es marítimo si fuera terrestre o fuera aéreo no más de un CIP recuerden que ustedes van a consolidar carga van a mandar mercancías cuiden muy bien el empaque y el embalaje de ese producto tan sensible que ustedes están movilizando vean si voy a negociar un incoterms que no es no es ex world tengo que hacer papeles documentos de exportación asesores de qué documentos cada vez que voy a mandar un producto los productos todos tienen partidas arancelarias esa partida arancelaria me sirve para muchas cosas pero básicamente para ver las regulaciones de barreras no arancelarias o sea qué permisos requiero para que la carga salga de mi país identifiquemos el régimen lo tenemos vamos a hacer ventas vamos a exportar vamos a calcular pesos volumétricos como ya les mencioné cómo hacerlo cuiden el medio de pago cómo me voy a proteger cómo voy a asegurar esa carga y si pudiéramos hagan contrato de compraventa internacional que garantice la seguridad de ese negocio que ustedes van a hacer la próxima semana si el importador no quiere hacer el contrato hágalo ustedes hágalo hay muchas herramientas yo me comprometo si en caso de que lo requirieran me comprometo a hacerles llegar contratos de compraventa internacional con todas las características para poder cerrar este tema en conclusión y ahora sí termino una eficiente logística de exportación no sólo me permite ahorrar dinero en el transporte de mercancías va más allá da valor agregado al producto da valor agregado entonces yo quiero que ustedes con todo lo que les dije y yo sé que les robé más tiempo del que teníamos presupuestado pero es que esto es un tema que evidentemente hay cosas que no puedo dejar por fuera no podía dejarles de dar seguros no podía dejarles de dar las herramientas de seguro de crédito a la exportación como deberían de consolidar mi principal consejo saben cuál es siéntense a negociar y disfruten de la negociación sin comprometerse en logística de entrada a menos que ya la conozcan ahora sí lo dejo abierto de preguntas Stephanie usted me dice cómo estamos muy bien muchas gracias Lander en realidad pues creo que ha sido mucha información muy valiosa en efecto nos robamos unos pequeños minutos pero vamos a dar paso a unas preguntitas rápido por acá nos preguntan pues sobre una carga que si vale 200 mil dólares cuál sería el valor no sé ahí cuál sería el valor no sé ahí al final si lo que la persona quiere es que le demos un valor estimado en transporte un valor estimado en seguro un valor estimado en no no me quedó claro tampoco no sé al final perdón si nos pudieran aclarar si está por ahí pero bueno posiblemente si se refería a transporte ok si si fuera en transporte el valor de la mercancía no es una condicionante no es una condicionante yo puedo tener un valor de una de un lingote de oro que vale 200 mil dólares pero qué sucede solamente pesa un kilo y mide este tamaño muy chiquitito me van a cobrar sobre el volumen o el peso de este lingote de oro entonces el valor no es representativo para eso si fuera seguro es muy importante que cuando van a asegurar una mercancía las casas aseguradoras tienen herramientas para diferentes tipos de carga carga perecedera carga congelada etcétera cualquiera que sea el producto suyo mi recomendación es cuando va a sentarse con el asesor de aseguramiento ahí sí es importante el valor de la de la mercancía porque le van a consultar sobre el valor de la carga y cuál es la cobertura que necesita para proteger esos 200 mil dólares y si lo que está hablando ya no es ni de seguro ni tampoco del transporte sino que es de la carta crédito entonces debe de tomar en cuenta que varía la carta de crédito varía el monto total dependiendo el valor del envío y las transacciones que haya que hacer entonces es muy importante que cuando se siente con el banco le indique el monto y que ellos le den un detalle porque cada vez que hay una transmisión electrónica una SWIFT se establece un valor cercano a los 7 dólares la carta de crédito tiene cláusulas básicas pero si yo le quiero poner una cláusula adicional por ejemplo no entregar el valor hasta que no haya una revisión física de la carga porque la carta de crédito no tiene nada que ver con revisión física solo documental entonces es una cláusula adicional esa cláusula adicional tiene un costo en el caso de Costa Rica esa cláusula de no entregar el dinero no porque no se va a entregar sino para hasta el momento en que se revisa la carga tiene un valor de 35 dólares entonces cualquiera que sea la pregunta en relación a eso tenemos que asesorarnos con el que corresponde perfecto muchas gracias Marcelo Sánchez también pregunta si es obligatorio Incoterms 2020 o si se puede considerar 2010 eso es una muy buena pregunta gracias que que me la hizo porque no lo dije yo puedo usar hoy la versión de Incoterms de 1936 hasta la fecha han habido nuevas revisiones y si yo la que quiero usar es la de 1990 la del 2000 o la del 2010 si las partes están de acuerdo no hay ningún problema con usar la del 2010 la del 2000 en el caso de los Incoterms en Incoterms una versión no le cae encima de forma automática a la otra no trabajan de forma simultánea la lógica diría que yo debería de usar la versión 2020 que es la más actualizada pero eso no significa que yo no pueda usar cualquiera de las otras versiones así que la respuesta es correcto puede usar cualquier versión de las nueve que hay hasta hoy si ambas partes están de acuerdo muchas gracias también nos preguntan cuando se entrega en el puerto de destino ¿cómo se denomina? ok si estamos entregando en el puerto en el puerto eso es voy a usar dos Incoterms CIF o CFR CIF o CFR CIF costo seguro y flete entrega puerto de destino CFR costo y flete puerto de destino ¿cuál es la diferencia? la diferencia está que en el CIF el exportador asegura la carga en origen para el comprador CFR también entregan el puerto pero el comprador que es quien tiene el riesgo asegura su propio riesgo ok entonces esos son los dos Incoterms entre entrega en el puerto CFR y CIF no se les ocurra y perdón que aquí me atraviese no se les ocurra vender CFR crédito ojo lo que estoy diciendo no se les ocurra vender CFR a crédito porque lo voy a decir más simple CFR ustedes ponen la carga en el puerto de destino el seguro lo va a comprar el importador y si esa crédito y le pasa algo a la mercancía ustedes no la tienen protegida y si él no la tiene protegida y esa crédito es probable que no les pague entonces no usen esa combinación por favor utilicen CIF si voy a entregar ya no en un puerto sino en un aeropuerto en destino debe ser CIP y si voy a entregar en un puesto fronterizo debe ser CIP ok para darle las tres vías de transporte perfecto perfecto justo la siguiente pregunta hablaba sobre la diferencia de CIF y CIP igual no sé si se pueda ampliar más pero sí solo voy a ampliar diciendo esto CIF mercancías que van vía marítima exclusiva CIP otros medios de transporte CIP entregó en un punto en destino CIF entregó en un puerto en destino la diferencia ya la mencionaba hace un rato es el transporte local que hay del puerto a otro lugar que no sea per se el puerto ejemplo CIF de una carga que viene de China para Costa Rica Caldera CIF CIP San José ¿vieron la diferencia? un transporte local del puerto a la capital entonces CIP tiene mayor responsabilidad del exportador porque tiene que entregar en un lugar convenido en el puerto de destino perdón en el destino muy bien Lander creo que vamos a cerrar aquí quisiera agradecer pues a todos por asistir a esta segunda sesión de la Black Flavors Virtual Academy que dio inicio el día de hoy y también agradecerte a ti Lander por tu disposición y por tu tiempo para platicarnos sobre este tema que en efecto podría tomarnos horas platicar pero bueno te agradecemos de verdad por esta plática ok muchas gracias a ti Estefania a Luciano y a ustedes que están al otro lado de verdad yo creo fielmente en que nuestras empresas pueden hacer grandes negocios pero recuerden recuerden no es vender por vender es hacer negocios con propósito inteligentes y ustedes son el dueño del producto capacitémonos asesorémonos antes de tomar una mala decisión un fuerte abrazo y que Dios me los acompañe muchas gracias y les dejo de recordatorio que vamos a continuar con varias sesiones en vivo todavía hasta el 15 de julio en el marco de el evento de Black Flavors que es esta rueda de negocios que ocurrirá presencialmente en Panamá de lunes a miércoles pero desde la virtualidad pues vamos a seguir ofreciendo capacitaciones mañana también tenemos dos sesiones una sobre marketing digital que la dará Visa va a ser en inglés si se quieren registrar les están compartiendo la agenda también los eventos para registrarse correctamente y posteriormente tendremos otra sobre propiedad intelectual muchas gracias de verdad por conectarse Lander nuevamente y estamos por aquí en Conecta Américas hasta pronto hasta pronto chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.